3, 6, 5 ¿Quién te llamas tú? Yo no soy Tapia Saavedra Bien, ¿dónde vive Jonathan? Aquí, en La Ñipa ¿Quién te acompaña aquí? Mi papá ¿Tu papá, Miguel? Miguel Tapia Yari La Saavedra Y tu hermano Estás haciendo tuto, parece, ¿o no? Sí ¿En qué curso vas tú? Primero, ¿y en qué escuelita vas? En la escuela Eduardo Fumontalba ¿De la volcura? Sí ¿Y cómo te vas para allá? ¿Quién te lleva? El fútbol Ah, en el fútbol ¿Cómo se llama el fútbol de fútbol? Tío Lucho Pues, tío Lucho ¿Famoso tío Lucho? ¿Cuántos compañeros son en tu escuela? Son como... De mi curso Son como 12 Son como 12 Son como 12 compañeros de mi curso Ya ¿Y cómo se llama tu profesora? Pía La pía ¿Le quieren mandar un saludo por ahí? ¿A la cámara? Un saludo ¿Qué le quieres decir a la tía? Quiero que... Quiero que Dios le bendiga Que Dios le bendiga, viste Bueno, hemos llegado a La Ñipa Con otro de los chicos que participan en la Teletón Sabemos que hay muchos niños De la comuna que participan A veces no se ve muy... No sabemos de muchos niños ya Pero aquí tenemos a dos padres que han acompañado aquí A su hijo, a la Teletón Y también un poquito queremos saber la historia Buenas tardes, Miguel Buenas tardes, Mauricio Bueno, en el caso de Jordan Él nació de 29 semanas Ya Igual fue... Fue duro porque Él cuando nació nació en Quillota Y de ahí fue trasladado al... Al hospital naval Ya Él estuvo en incubadora Y... Igual fue duro porque en ese tiempo Mi esposo tuvo que quedarse afuera Tuvo que quedarse allá para poder estar con él Y... Yo trabajaba en una agrícola Tenía que bajar los fines de semana Y se hacía... Duro para mí Y difícil para ella Porque igual... ¿Tú cuándo sabiste el diagnóstico de tu hijo? No, sí Nosotros no subimos Y pasó que... Él... Nosotros ya... Mi esposo llevaba el embarazo normal Y empezó con contracciones y... Al llegar al hospital Después de una espera Y él la trasladaron Y él estuvo a punto casi de nacer en la ambulancia Ya... Ya al nacer... A nosotros no... No... No dijeron... O sea, no... Ya después cuando él empezó con... Con lo de la incubadora Ya como que nos... Nos dijeron como lo que podía venir él Ya... Igual como papá fue... Fue duro Porque mi esposa por un lado Sola y yo trabajando Viajaba los puros fines de semana Igual fue duro porque... Estar lejos de él Como todo papá recién nacido Quisiera tenerlo Pero fue duro Fue duro en el caso de... Del distanciamiento con él Y cuéntame tú Yarela, ¿no es cierto? ¿Cómo viviste este proceso tú al inicio? Como dice Miguel Fue muy difícil Ya que... En el momento... Fue más encima justo nació Para el día de la mamá Pues para mí... El hecho de hablar eso me... Me emociona mucho Porque... Bueno... Me viví todo ese tramo sola Prácticamente Yo en las noches lloraba mucho Y... Y de un día para otro Bueno, le voy a explicar así como Fue tan leste en el hospital Porque ya en esto Cuando supimos el diagnóstico Ya lo habían trasladado al frique Del... Claro, ahí me llamé Los pidieron a él del... Del frique Y ahí un día El niño... Ya estaba en el jugador Y estaba con el monitor de alamnea Y el niño se le estaba yendo a las... A las matronas que estaban ahí a cargo de él Porque era una matrona la que estaba a cargo Y... Yo estaba mirándolo Y me acuerdo que llega así una... De las señoritas que atendían Y me tiraron para atrás Y yo me pongo a llorar Y yo me pongo a llorar Llega una mamita y me saca Para afuera y... Después cuando me hacen de entrar de nuevo Me dicen que... Bueno, yo pedí explicación Que estaba pasando Y ahí me dice... Me dijo... Tal cual Y nunca me la he olvidado Me dijo... Es que tu hijo no quiere vivirme Así... Con esas palabras Y yo sola No hallaba que hacerme Yo lo único que lloraba Lloraba, lloraba Lloraba Fue muy difícil Luego de eso Nos movimos por aquí, por allá Y conseguimos... Una reunión con la... La doctora... Encargada de la unión Porque tú ya no sabían usted Ya no sabía Y ahí... Supimos... El diagnóstico ya El diagnóstico de él Y... Fue... Chocante Ya Porque... Bueno... Gracias a Dios Usted lo ve Y él está bien A como están otros niños Porque el diagnóstico de él Que nos habían dado Era que él iría a estar... ¿Cómo postrado? Postrado Claro No iría a hacer nada No iría a hablar nada No iría a moverse Ninguna cosa Y ha demostrado lo contrario ¿Pues sobre usted la fe? Que se mueve Que es muy aléjica Sí, no Y tiene una memoria Que... Que cualquiera Besearía tener Él es muy alegre Es muy, muy alegre Porque sonar todos los incentivos Que... La ayuda que han hecho ¿Cuándo tuvo un niño Ingreso a la teletónica? Yo no estuve al... Tenía como... A ver... A él estuvo hospitalizado Tres meses Y como al mes y medio De que salió O sea, prácticamente Casi al tiro Al tiro, al tiro Y primero lo llevábamos A un centro kinesiológico Que está en Viña Si no me equivoco En Cuatro Nortes Con Cinco Orientes Y... Lo llevaba Toda la semana yo Del free Que me iba caminando Para allá Una sola vez No fuimos un taxi Me acuerdo Me memoricé el camino Porque el dinero El taxi Nos sacaba Los ojos Prácticamente Entonces Me lo memoricé Y me iba caminando Ya yo con el chiquitito Y de ahí Ya ingresó a teletón Y gracias a Dios Le ha hecho súper bien Teletón ¿Cuántos ingresos Ya llega el chiquitito? Lleva Muchísimo Lleva más de tres años Tiene seis años Ella en teletón Seis Seis años y medio Más o menos Tiene siete años Él actualmente ¿Cuál es la rutina Que él tiene hoy día? Bueno Él En la mañana En la semana Él se levanta Para el colegio Va al colegio A él le encanta Ir al colegio Cuando está aquí En la casa Está enfermo Él se aburre El fin de semana Él Mamá Hoy quiero ir al colegio ¿Cuándo es lunes Para ir al colegio? Hijo Si hoy no hay Le decimos Por él Pasará puro En el colegio Y la rutina Que no hay tiempo libre Él es el deporte Claro Él es de poco Como le digo De poco dibujo animado Él es más de noticias O sea Puntuales de política Me gusta informarse Claro Si con él Tú te puedes sentar Y plantear un tema Y él te conversa Un tema adulto Como conversar Con Javier Y nosotros Pero él es más del deporte Gracias Un día nosotros Nos pusimos a reír Porque Pasan mi cielo Fue un año ¿Verdad? Parece el de las camisetas En la Pascua Le dice Mi señora Si tú me respondís Todas estas camisetas Con el celular Yo mañana te dejo ver deporte Todo el día Le dice Y empiezo a mostrarle Camisetas De los equipos De los equipos De diferentes equipos Y eso de otros países Y él se lo sabía Y él se dio el lujo De nombrarte Todos los equipos De qué país eran Y todo Nosotros quedamos Con la boca abierta Porque un niño Tan re chico De la edad que él tiene Yo creo que no Yo creo que Ni un adulto Se la sabe Yo me gusta el fútbol Pero no No tan fanático No delay No delay El fanático del Colo Colo Él es fanático Y eso le gusta del colegio Porque yo aquí en la casa No puedo salir a jugar con él Y allá los niños Eso es lo bueno Del colegio Que todos lo integraron Tan bien Que se lo pelean Para jugar Y yo me siento Muy agradecida También del colegio Porque el colegio Lo adoptó así Y él lo acogió Tan bien Que Que a mí me gusta eso Y él llega feliz Porque si fuera Que a él no lo acogieran Tan bien así como Como lo están haciendo Él no querría ir al colegio Importante destacar Una escuelita chiquitita Que está en la polcura Que hace una labor importante Con estos niños Yo soy En el sentido Como papá Yo soy A lo mejor El que menos participa Por mi trabajo Yo trabajo Más paso trabajando Aquí mi esposa Es la que está más pendiente Pero el sentido De como De protector Soy muy sobreprotector Con ellos Pero del colegio No tengo nada Que decir Al contrario Estoy agradecido Al colegio Porque En otros colegios Si tú te diste Tomas traducciones Con los muchachos Y en el caso Del colegio No Siempre están Los profesores El director Las tías Llamando Que queremos hacer esto Podemos Y allá No No es que Hay que este mito No Hay que no El pobre Son todos iguales De eso Lo lindo Que tiene el colegio Que todos son iguales Todos son Son niños Son todos amigos Más que colegios Como un grupo familiar Que se formó El colegio De la polcura Igual para nosotros Es bonito Igual se desvele Porque La idea Es que él Siguiera Todas sus claridades Y por Por el trato Y por la convivencia Que tienen Y conversamos Un día con el director Porque el colegio Tiene el secto básico Y nosotros Conversamos Que sería bonito Que hubiera Media Todo eso Si más adelante Se dieran a los proyectos Pero es lindo el trato Y la acogida Que tiene el colegio Es muy buena Cuéntame el diagnóstico Que tiene tu hijo Bueno A él le diagnosticaron Leucomalacia Periventricular Que Bueno Yo igual Investigué un poquito Cuando me dijeron Porque no sabíamos Que era Nos pilló así como Improvisto Que eran como Como en el cerebro En parte Tenía Entrequiste Y unos orificios Que eran como Unos hoyitos Y esos hoyitos Se Sigan a empezar A cerrar Pero Como le decía A nosotros Lo habían dicho Que él Iba a estar Postrado No iba a hablar No iba a caminar Que nos iba a mover Que iba a estar así Prácticamente vegetal Y usted lo ve Lo único que le falta Es afirmarse bien Y caminar Claro Eso es lo único Me imagino que está Así arroba también La entregó la Teletón Sí Ya lleva Dos cambios Ya Con Teletón Nos ha ayudado Harto en eso Ahora Me parece que Cuando el papá Vieron el tema Para Para realizarle algo Para poder bañarlo Ya Porque nos cuesta mucho El tema del baño Con él Ya Que de hecho El papá Tiene que sacrificarse Va a poder bañarlo Tiene que bañarse También tú Yo lo baño en brazos Ya Lo baño en brazos Y tengo que Apoyarlo en una pierna Apoyar un banquillo Y sentarlo Y bañarlo Ya Bueno ya De un comienzo Me maniada Primerizo Pero ya ahora Ya se me hace Una rutina fácil Para mí Porque ya estamos Acostumbrados Y la confianza Porque él me ayuda Bueno Miguel A ti te toca llevarlo Ahora Sí Pues yo estoy asistiendo Con él Igual de mi trabajo Cierto agradecido Porque Lo que es por Los controles De mi hijo Nunca me han puesto Un pero Mi patrón No nada Al contrario El sentido Él es muy humano Yo tengo problemas De salud Con el niño Y necesito Él nunca me pone Un pero Al contrario Siempre un apoyo El sentido No nada Y el control Con él Ahí vamos Siempre poniéndole duro Se hace pesado Quizás Sí Igual se hace pesado Porque el viaje mata Sí El viaje cansa No es como ir En un vehículo Particular Cansa Porque es incómodo En el bus Igual A veces Hay días Que nos Nos dormimos Todos por allá Pero igual Hay que sentarlo Solo A él Ya Hay que poner El cinturón Su fresadita Igual con la mano pendiente Y va como Dorniendo con un ojo abierto En caso del bufre N Igual pendiente Del pequeño Pequeñín este Bueno En los próximos días Tenemos la teletón Ya Obviamente ¿Qué llamado Le quisieras hacer Tú a la comunidad Especialmente La comunidad nuestra En el caso De la comunidad Petor Bueno Que Que coopere Que ayude Esta Esta causa Porque Nadie está Libre De esto Uno Bueno Yo como mamá Esperaba tener A mi hijo sano En el momento Que fue a nacer Y Pucha Me tocó No Le doy gracias A Dios Porque Está vivo Nació De todos Los que nos habían dicho Ha superado Ha superado mucho Y todo gracias A la teletón Teletón Ha sido Un apoyo Pero Enorme Para todo lo que Al diagnóstico médico Que nos dieron De él Teletón Ha revertido El mil por ciento Y gracias a teletón Él se sienta Él tiene su Bellito Estabilidad Él mueve Su manito Él habla Él habla Ustedes lo vemos Y todo gratis Y todo gratis Y eso es lo bueno Para mí teletón Es una buena causa No más que No es teletón Una vez al año Que saca Teletón yo creo Que debería ser A vida Todos los días Porque como hijos Me hicieron A esta libre Porque yo En este momento Estamos conversando Y Y me puedo arreferrar Un golpe Y no sé Cuando puedo llegar Teletón Yo creo que Teletón sirve mucho Y nosotros Lo vemos en el caso Mi hijo Nos ha apoyado harto Y Yo por lo menos Soy muy agradecido De teletón Y yo creo Que hace falta Algo más cerca Un centro Más acá Porque bueno Eso es importante Es muy importante eso Un centro así Un poquito O sea Un poquito más Que el CAI Yo ahí lo estuve Lleando al CAI Pero después Dejé de llevarlo Por Motivo X Y Y como ahora El colegio También Tiene kinesiólogos Así que también Lo ayuda Harto a él Y de eso Se agradece Harto Hace falta Un centro Teletón más cercano Quillota Por ahí Quillota Calera La Ligua Por último Mucho pedir Pero hasta Quillota Calera Sería bueno Porque ya no sería Tan matador El viaje Se puede hacer un llamado A veces Si las autoridades Se pudieran mover Un centro Aunque fuera Quillota Ya sería un poquito Más cercano Ya no sería tan matador El viaje Sacrificio Para mí no es Al contrario Como papá Yo feliz De llevar a mi hijo Con los controles Pero si hace falta Un centro Más cercano Cuéntame ¿Qué equipo Te gusta? El Colo El Colo ¿Sale el campeón Colo Colo ¿No? Si Si Y ahora Sale el campeón Magallanes También Magallanes O si Es como el papá De Colo Colo Magallanes Marallanes Es como Como el papá De Colo Colo Así es El equipo Más antiguo De Chile ¿Y te gusta ir al colegio? Ya me contaste Que sí ¿No cierto? ¿Qué es lo que haces En el colegio? Estudiar Jugar ¿Qué es lo que haces? Jugar con mis amigos ¿Sí? Sí Pero el Carlos Y el Agustín Súper pesado ¿Se enojan contigo? Que no quiere hacer la tarea Por la tía Se porta mal Se porta mal Entonces Echate agua a tus compañeros Cuéntame un poquito Y cuando tú vas a la Teletón ¿Cómo te sientes? Bien Bien ¿Qué te hacen allá los tíos? Me ayudan para que ellos me sientan bien Ah, te ayudan Bien ¿Y qué es lo que te hacen? ¿Te acuerdas? ¿Qué te hacen la quinesióloga Hijo con las piernas? Me hacen ejercicio Ah, ejercicio Tenés que mover las piernesitas Las manos ¿Sí? Sí Ya Cuéntame un poquito La rutina que tienes ahora En la Teletón ¿De cuándo no vas? ¿Cuándo le toca ir? Bueno Él va todos los miércoles A Teletón Se va a las 8 de la mañana Y tiene la hora A las 2 y media Pero de repente Se va más temprano Por el tema De cualquier cosa Que pueda pasar en el camino Entonces Él entra a las 2 y media Y ahí llega Como a las 7 Acá a la casa Por ahora Tiene solamente Quinesióloga ¿Y todo el día Trabajo? Son Claro Masajes que le hacen En las piernesitas Y eso Más que nada ¿Y cómo viajas tú? En el bus Ya En el bus Bueno Ahora lo está llevando El papá Porque por el más chiquitito Yo lo tengo que enviar Al colegio Y él llega a mediodía Entonces no puedo Yo hacerlo Pero cuando podemos Y los dos Vamos los dos Pero El papá es el que Lo está llevando Ahora a estas últimas terapias Generalmente En el bus Nomás Hay que En el bus Y ya Igual por el Por el peso Al todo Ya Una rutina Que yo me acostumbré Lo tomo Así Al bus Todo eso Llegar Iba a caminar Nos dijeron Que si lo iba a hacer Ahora viene Ahora viene Bueno Que igual Que no Que se porta No peor Y me dice Y me dice Ay papá Que soy rabioso Que a veces Nos ponemos incómodos Cuando esperamos La locomoción Allá Por la ñoña Y le digo Aunque yo sea viejo Tenga noventa Mil años Voy a andar al lado De un bastón Cuidando Pero No Gracias a usted Por el espacio Y Como dijo mi señora Yo creo que Mucho También Hay mucho Niñito Que Va a Teletón Y Hacer un llamado A las autoridades Que Se la juzgaran Por pedir Un centro Más cercano Un centro Más cercano Ver los asuntos Las locomociones Concejales Al señor alcalde Que se pudiera Destinar un vehículo Que fuera solo Para eso También eso O como lo otro No sé El municipio Ponerse de acuerdo Con Teletón De Valparaíso Y que Si hubieran niños De acá Que están yendo Que los Que los juntaran Por un solo día O dos días seguidos Y ir En una sola locomoción Eso Yo creo que A muchos Les ayudaría Bastante Acá en la comuna Así es Una buena iniciativa Es Claro Como lo conocen Igual es complicado El sentido Por la silla Porque hay que Desarmarla Ya se Es un jaleo En el embarazo Armarla Igual los auxiliares De los buses Sentido Algunos se enojan Sí El sentido Solo nos ha tocado Un auxiliar Que Uno va bajando Y ahora tiene La silla armada Ya lo conocen Ya Ya se hacen La rutina Fueron amigos Pero como le digo Hace falta un centro Y hace falta Que la La autoridad Se movilizaran Con una locomoción Que fue una locomoción Fija No es que En buce De malo Es que Es incómodo Descansador Y es más cómodo Una locomoción Ya que por último Uno deja Así armada Gracias Miguel Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Querido el muro Y nadie me gana Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias.